Spiderman lanza una telaraña a 20 metros de altura. Si se desplaza 5 metros en horizontal. ¿Cuál es la longitud de la telaraña que ha gastado? ¿Cuál es la longitud de la telaraña que ha gastado? ¿Qué es 20? ¿Y qué es la altura? ¿Cuál es la longitud de la telaraña que ha gastado? No, X no, 20 es la altura, esto. ¿Se desplaza 5 metros en horizontal? Esto. ¿La longitud de la telaraña? X, porque lanza la telaraña así y sube. Entonces, ¿es el teorema de Pitágoras que tengo que poner? No, no. Así no se puede hacer. Usted quiere aprenderse las cosas de memoria y ya está, y así no es. Hay que razonar lo que se está haciendo y explicarlo. Esto queda que X es. X cuadrado es 400 más 25. X es. X al cuadrado es 425. Y X es igual a la raíz de 425. O por ahí. Que no es otra forma, que es la misma forma. Solo que usted se lo aprende de memoria. Y no razona lo que está haciendo. No, así mejor no. Se hace así. Se razona porque se hacen las operaciones. Por ejemplo, ¿qué he hecho para pasar de aquí a aquí? No, no, para nada. He hecho la raíz cuadrada en los dos miembros. Que es una ecuación y puedo hacer eso. Raíz cuadrada de X cuadrado es X. Y la raíz de 425 es 20,6. Qué poco, ¿no? Sube muy poco. Porque de 20 metros tiene que lanzar 20,6 metros de red. Bueno, tampoco gasta mucho. Correcto. Quiero verla en la buena scalp central.